Una gran mañana de verano y se ríen los rayos del sol Llevas un milagro en las manos Vas feliz cantando esta canción Si te amigas pides tus deseos Si tus sueños se hacen realidad Sea amable y vea compartirlos Eres un amigo de verdad Si te animas pides tus deseos Si tus sueños se hacen realidad Sea amable y vea compartirlos Eres un amigo de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!